Y sí, muy buenos días, bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos, es miércoles, avanzamos en esta semana, avanzamos poco a poco y ya es la cuenta regresiva para los últimos días de Hechos aquí entre nos. El último programa, muchachos, pero todavía hay mucha más información y muchas más cosas que hacer. ¿Qué vamos a tener hoy? Mitad de semana y estaremos platicando de todo lo que sucede en torno al fentanilo, qué ha sucedido con Estados Unidos, la relación con México, las culpas que de repente se echan, así es que quédese con nosotros. Sí, 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 también tenemos que platicar que las presas de nuestro país siguen bajando y los incendios forestales siguen bastante activos en diferentes puntos de la República Mexicana, vamos a desarrollar qué es lo que pasa. Claro que sí, además, ¿qué hizo el payaso de payasos Nicolás Maduro? Aquí se los presentamos, me encanta, es como, ¿ahora qué hizo este tipo? Bueno, pues esta y mucha más información en Los Hechos aquí entre nos, bienvenidos. Escuchamos a este diputado de Morena, pero ¿qué pasa con los diputados de la oposición? Pues se están apuntando algunas inconsistencias. ¿Por qué ha tomado tanta relevancia el fentanilo? Hemos hablado aquí de esta cifra, más de 100 mil muertos en 2021 por sobredosis, y es que si hacemos los cálculos, 200 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de fentanilo. Hablemos claro, por un lado está avanzando la primavera, pero por el otro la sequía está empeorando, y tenemos que checar en específico el caso del sistema de Kutzamala, este sistema que abastece a muy buena parte de la zona metropolitana del Valle de México, pues actualmente tiene 42.1% de su capacidad. Las autoridades están asegurando que esa agua apenas va a alcanzar para unos ocho meses, y es que a nivel nacional el panorama no es muy distinto. Las 210 presas principales de todo México están justamente al 52% y los niveles siguen y siguen bajando. Y con la sequía también se agravan problemas como, por ejemplo, los incendios forestales, y de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, hay 52 casos activos en 14 estados de nuestro país. Ocho de estos siniestros están destruyendo áreas naturales protegidas. En total hay 1.467 combatientes, personas que están trabajando para contenerlos y para poder apagarlos. A esa situación se suma la baja en humedad en buena parte del territorio mexicano. ¿Y la Cámara de Diputados ya aprobó la desaparición del Instituto? Mitad de semana y hacemos nuestra primera pausa. Muchas gracias por acompañarnos esta mitad de semana, esta mañanita. Nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como TVAquíEntrenos y en las distintas plataformas digitales. Elija su favorita porque nos encuentra como arroba Azteca Noticias. Al regresar, vamos a estar hablando sobre esta madre con Caster Terminal que llevó a... ¿Está o fue al baño? Les cuento que estoy probando ese número uno. Vamos a revisar las transmisiones por acá para ver todos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos esta mitad de semana, es miércoles. ¿Qué tal el calorón del día de ayer, de estos días? Ha estado muy, muy fuerte. Pero extraño porque además luego llueve el fin de semana y sí es una locura. Ya saben que esta temporada pues sí está bastante extraña. Como que no es ni una ni la otra, ya no sabes si saca el suetercito o si no. En las mañanas nosotros venimos súper bien abrigados y después de ahí salimos del programa. Oigan, salud, que Dani me compró mi café. Otro día. Sí, lo que tenemos nosotras y lo que hacemos es que nos vamos turnando quién compra qué día el cafecito. Aquí en Azteca, nuestro favorito por si gustan mandarnos. Exacto. Por si gustan mandarnos. Por si gustan mandarnos uno. Oye, más adelante vamos a tener una entrevista sobre finanzas personales y lo importante que es la salud financiera. Porque es un concepto que de verdad en este momento tenemos que tener muy precisión. ¿Cómo vas al súper y compras tres cosas y ya te ganaste un dinero? Ayer fue eso, eso me pasó ayer. Literal. Tal cual, eso me pasó ayer. Y bueno, tienes que pagar todos los servicios, luz, agua, gas, teléfono, internet, etc. Y la realidad es que pues sigues gastando muchísimo con el mismo sueldo y eso es bien complicado. Me voy ahorita a una gracia. Tenemos que adecuarnos obviamente a nuestras posibilidades. No te vas a ir a rentar un departamento que cuesta la mitad de tu sueldo. Y tenemos que tener siempre súper claro y empezarla, si no la tenemos, la cultura del ahorro. Eso es lo que justo decíamos. Justo estaban hablando. Pero es muy fácil decirlo. Yo no puedo ahorrar nada. Se oye muy padre y muy Carlos Muñoz, como de ser tu propio jefe. Sí, es difícil. Se vive al día. Se vive al día, esa es la verdad. Se vive al día a mí, Dani. Sí, se vive al día y creo que fue muy claro cuando llegó la pandemia. A México y nos dimos cuenta que gran parte de nuestro país viva el día y que no lo podíamos restringir a las personas de quedarse en sus casas. Porque no tenían. Una de las maneras más inteligentes de. Una de las autoridades para que puedan ayudar a todas esas personas que quieran emprender, que quieran. Pequeñas, medianas empresas también. Que haya estas políticas públicas para ayudar a todas las personas. Oigan, oigan, me estaban diciendo por acá que también en este bloque que vamos en unos 50 segundos, vamos a estar platicando de la crisis migrante. Otra vez hay albergues repletos. Dani, tú te fuiste hace unos meses a la Casa del Migrante. Aquí en la Ciudad de México. Y estuviste experimentando lo que ellos viven. Los administradores ya no tienen cómo solventar tampoco los gastos, la comida. Sí, claro. Los productos de higiene personal. Y es impresionante cómo, por ejemplo, fui a la Casa del Migrante, que fue el primer refugio para las personas migrantes aquí en la Ciudad de México. Llevaba muchísimos años, no me acuerdo el número exacto, pero había hecho ya en la azotea otro cuartito para que cumplieran. No sé cuántos colchones, darle la oportunidad a las personas de tener dónde dormir. Ahora, seguridad y justicia aquí hoy. Sí, el domingo darán una resolución de vinculación a proceso al Comisionado Nacional de Migración, Francisco. Seguridad y justicia aquí hoy. Afuera del DIF de Guadalajara, Jalisco, alguien dejó a dos pequeñitos totalmente solos. Vamos a ver los detalles de este caso. Cecilia Cerna nos tiene un reporte detallado. Adelante, Cecilia. Dejamos este caso y volvemos contigo en cuanto haya más información. Muchísimas gracias, Cecilia. Digitales. Eso sé que te iba a... Te lo juro. Te lo juro. Luego hay así unos accidentes en los sets. ¿De qué? Este, de camarazos. Sí, no, tenemos a los mejores operadores de cámara, camarógrafos. Sí, aquí eso no pasa. Nunca pasa. En otros lugares sí, ¿no? Donde hacen eso. Sí, ya son varios. A Grammy. Como que llegan en chinga y ya nomás... Sí. Sí, claro. Pero luego ves... La cámara se mueve muy rápido, pero la toma es en cámara lenta. Exactamente. Entonces está bueno. O sea, nada más es como llegan y les dicen, bueno, hace un movimiento. Y hacen tipo esto, así un segundo. Ajá. Y en la cámara es como... Sí, exacto. Me encanta, Dani, güey, me encanta, ilustrando el pedo. Exacto. Muy bien, me gusta. Para que se entienda. Y hay uno muy famoso de Brad Pitt, que yo no soy fan de Brad Pitt. Sí, de cómo actúa, no físicamente. No mames, es un chingón ese güey. Sí, de cómo actúa, pero no físicamente. Pero ahí sale muy bien, en específica. Es una buena cámara. Bueno, pues vienen los premios TV Azteca. Nominados o mejor periodista del año. Mujeres del año, hay dos, no hay solamente una. Baiti, ahora me atreve. Si hubieran los premios TV Azteca, Baiti. Ya me están callando. Sí, vamos a tener una entrevista. Vamos a tener una entrevista, exactamente, para hablar de salud financiera. Una entrevista que vamos a... La vamos a tener al aire aquí en el programa. Y nos vamos a ir al corte, pero en el corte vamos a seguir respondiendo sus preguntas en específico que nos estén enviando con el especialista sobre esta salud financiera, finanzas personales. Cómo podemos ahorrar, aunque actualmente pensemos que no podemos, que no nos da la vida. Pues vamos a tener justamente... Es que me estoy metiendo al like para ver justamente los comentarios. Si ya estoy viendo aquí los Reels al lado, ¿qué le pasa? Mira, la verdad, escuchar a este tipo es tan repugnante. Saludos. Los amo. Te amo. Si en corte se echan su diccionario perverso... ¿Diccionario perverso? ¿Ya viste que existe la hamlopedia? Lo acaba de anunciar Liz Vichy. Dani, ¿cómo está tu perrito? Ay, mi perrito. Ya está mejor. Está... Tenía un hematoma porque es un hijo de su maíz. ¿Qué tenía? ¿Qué? Se fue a un campo donde hay muchísimos perros, como 20, 30 perros. Y el mío anda del tingo al tango y se le sube y juega y choca y ta, ta, ta. Entonces se pegó, se golpeó contra otro perro y andaba con el ojo que no lo podía abrir. Y después de llevarlo ya al veterinario, gracias por preocuparse, le dieron una inyección con un antiinflamatorio, también para evitar que se infecte y estoy dándole gotitas cada ocho horas. Ah, lo del día de niño es aquí entre nos con boca arroba gmail punto com. Ahí tienen que enviar a ese correo. Es muy importante estar suscritos a la página de Azteca Noticias y demostrarlo cuando envíen sus fotografías de sus pequeñitos para que puedan participar de esta dinámica que vamos a tener este viernes 28 de abril. Mira, Gama dice saludos... Ah, no, ese es Nadis. Saludos a Huachinango ahí en Puebla. Saludos a Puebla. Los Ángeles, California, nos están viendo por allá. Los Ángeles. Desde Tijuana, Monterrey, Pennsylvania. 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 Living the dream. The American dream. The American dream of Pennsylvania. ¿Eso saliste como más árabe? Michoacán, Perú. Que mexican. Sí, sí, sí. Ok. Ahora vamos a repasar cómo va a quedar la barra a partir del próximo... Próximo... Araceli Trueba. Primero de mayo. Sí, Araceli Trueba. Vamos a quedar así. En Hechos Primera Línea vamos a estar Andreina Andrade y yo de 5.48 de la mañana a las 6.58 de la mañana. Es un poquito así. Y después entran mis compañeros. ¿Baiti? Estamos Otoniel Martínez, Leonardo Arriaga, Baiti Aremateos, en Hechos AM, una nueva etapa de este espacio en donde sí vamos a llevar información dura, por supuesto, pero también con un enfoque muchísimo más cercano a la gente, ¿no? Y nuestro querido Juanma, que es parte de aquí entre nos, hasta este viernes, pero nos abandonó antes, se va a Hechos Ciudad de México. Es un noticiero donde desde la calle estará reportando lo que sucede en la capital del país. Esto terminando, noticiero Hechos con Javier de la Torre. Exactamente. Hechos CDMX. Y luego, a las 8 de la mañana, vienen los Ruiz Lara con Cristian y Roberto, tendrán secciones de todo tipo, habrá este meteorológico. Espectáculos también. Espectáculos. Meteorológico. Deportes. Meteorológico. Sí, iba a decir algo. ¿Cómo clima? ¿El clima? El clima, sí. Es que está mal hecho. Yo que estuve en eso. Sí, habrá de todo, va a haber buenas secciones, eso es la verdad que ya hemos como que tenido oportunidad de ver como cuando están ensayando y demás. Obviamente, a ver, para mí, yo siempre lo he dicho, la química entre conductores es como lo más importante porque es lo que realmente se refleja hacia afuera. Cuando no hay química, se nota luego, luego, y la gente lo cacha. Y bueno, pues Roberto y Cristian, que llevan casados como 11 años. Obviamente hay química ahí. Pues ponle tú que sí. Ponle tú que sí hay química, después de tres hijos, además. Imagínate que químico. Oye, pero ¿sabes qué? Y se va a poner bueno. Yo creo que se va a poner muy bueno. Y justo yo estaba hablando con mi novio, que se llama Nicolás, y él es de Argentina, y él me decía, el programa estelar de noticias siempre fue una pareja de periodistas, una pareja. Es muy importante saber cómo estará el clima para poder prepararnos antes de salir de casa. Y por supuesto, Fernanda Torres nos presenta el pronóstico del tiempo y el índice de radiación solar. Adelante, Fer, buenos días. Ahora sí nos volvemos a enlazar contigo, Oscar, que está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, muy buenos días. Sí, tenemos una dinámica muy especial este próximo viernes, 28 de abril, para el Día del Niño. Seguimos buscando a nuestros dobles para que vengan a acompañarnos este viernes. Y con tan solo unos clics, su hija o hijo podría dar las noticias junto con nosotros en los hechos aquí entre nos. Chequen cómo pueden participar. Pero, por ejemplo, que esto le pasa y nos pasa a muchos mexicanos y a muchas personas. Daniela, Jimena, Jimena. Cuando se tiene, por ejemplo, una deuda, que obviamente tienes que ir pagando mes con mes, ¿cuánto sería el porcentaje mínimo que tendrías que estar abonando a esa deuda? Dependiendo de la tasa de interés, ¿no? O sea, realmente, si nosotros tenemos una deuda, pues hay que pagarla toda, el total. No hay que quedarnos con pagar menos. Porque esto es muy importante. Si nosotros pagamos menos. ¿Cuál era tu perro de la infancia? A ver, a lo que yo me refería con no pagar más de la deuda es que dice, tengo un crédito hipotecario, ¿vale la pena adelantar mensualidades? Yo creo que depende de la tasa de interés. Si tienes una buena tasa de interés, no vale la pena adelantar mensualidades dependiendo de cómo sea tu plan, ¿no? Mira, sí es importante. Normalmente los créditos hipotecarios, los primeros cinco años. Me voy adelantando, pero para que le resuelvan la duda. ¿Qué hubo? Los primeros cinco años. Me voy adelantando. Adelantando, pero ya vuelvo. Entonces, perdón. Los primeros cinco años pagamos muchísimo interés, ¿vale? En todos los créditos. Capacidad para que nos tardamos 20, 25 años cuando lo podemos pagar probablemente en 10. Depende mucho. Podemos abonar un poquito más. De repente a lo mejor nos sale alguna chamba que nos llegan ingresos extras y con eso podemos justamente abonarlo, ¿no? A Capital. Lupi se está preguntando, perdóname que te interrumpa, ¿cómo amortiguar los gastos hormiga? Uf, es que esos... Control de gastos y saber en qué estoy gastando. Eso es muy importante, el control de gastos. Y ahora que justo mencionas lo de las plataformas de streaming, etcétera, muchas veces es como... Haz tu membresía, los primeros seis días son gratis y después de ahí tú dices, bueno... Que realmente valga la pena. ¿Y que sea gratuita? Hay una... Excel. Hay una que se llama... Que es de Excel. No, bueno, o sea, sí hay varias aplicaciones. Digamos que la más conocida es Fintonic. Fintonic. Ajá, ¿vale? Esto que hace es que tú das de alta como tus cuentas, tus tarjetas, entonces ahí... Ay, no, ya estamos... Moni, Fai. A ver. Fai. Así, Moni, Fai. Este es mi favorito, cabrón. Ay, Mon. Este que se llama Moni. Moni. Ok. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Leonardo, estamos despidiendo a nuestra invitada del día de hoy. Sí, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, ustedes están acaparando de este lado y luego me regañan. La educación de su hombre se va así, pero muchísimas gracias por haberse acompañado. A usted. Gracias. Me parece, a mí, además fundamental que la educación financiera se dé desde espacios, desde los chavitos, pero bueno, lamentablemente acabamos muy tarde aprendiendo eso. Ya, vamos a la idea. Gracias, gracias de verdad. Ser una familia significa compartir momentos inolvidables. Ser familia es ser un equipo. Y muchas personas en México descansan un solo día de la semana más. Sí, sí, Dani. Es terrible y las jornadas también. Y, Baiti, mucho se especula sobre puntos todavía no resueltos en esta reforma. Por ejemplo, a los... Sí, pero la reforma laboral ya es otro tema. Hay que ser conscientes en que si llegamos al trabajo, vamos a ponernos a chambear rápido, na, que el cafecito, que el cigarrito, y así vamos agilizando y cambiar estas cifras. Aquí en producción me están diciendo... Ah, caray, pero sí, es verdad. Si queremos una jornada laboral y mucha productividad, hay que hacer eso. Lo ideal sería, obviamente, reducir esas ocho horas de la jornada laboral, pero que fuéramos muchísimo más productivos en el tiempo que realmente estamos en la oficina o en el lugar del trabajo, y no, como dicen por ahí, haciendo oral nalga, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Recuerden, inscríbenos aquí. Entrenos con boca.gmail.com ¡Buen día!